La moda es una extensión de tu personalidad, el tipo de lente que uses, las pulseras que utilices e inclusive el diseño de tus uñas. Todo dice algo de ti. ¿Te imaginas que antes de comprar tus lentes o elegir el diseño de tus uñas, pudieras probarlos virtualmente? Sí, sí es posible, a través de la realidad aumentada. Hoy te quiero enseñar a crear tu primer Virtual Try-On. Y por supuesto, podemos combinar las experiencias para hacer algo mucho más potente. Y además, dejaré todos mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Hola, les traigo un nuevo tutorial de Lens Studio. Esta vez hablaremos de una tecnología que cambiará la forma de desarrollar experiencias sobre moda y belleza. Hoy vamos a trabajar con Nails Try-On. Agrega color y arte a tus uñas a través de la realidad aumentada. Te explicaré todas las posibilidades que hay con esta nueva funcionalidad. Y por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Vamos a abrir la versión 4.40. Crearemos un nuevo proyecto. Espero que cargue. Vamos hacia Asset Library. Y buscaremos experiencias relacionadas a uñas, como esta. Nails Polish. ¡Listo! Cambiaremos de cámara para poder ver las uñas de manera correcta. Usaremos Hand Gestures. Abrimos el archivo. Y en Segmentación vamos a darnos cuenta que tiene todo lo necesario para cambiar de color exclusivamente a nuestras uñas. Por eso, vamos hacia la parte superior de esta jerarquía y encontraremos el material Nails Try-On. Este material es el que permite hacer cambios. Buscamos rápidamente en Resource y lo encontraremos. Aquí podemos cambiar el Overlay Color. Prueba y experimenta. Eligiremos el color naranja. Ahora sí, vamos a probarlo. Y acá tenemos nuestro nuevo color de uñas. Un naranja intenso. Por supuesto, puedes hacer ajustes de color. Reducir, por ejemplo, la intensidad. Y también generar matices. ¿Te imaginas tener un lente especializado para tu propia marca? De hecho, se puede agregar texturas para hacer la interacción más interesante. Solo toma en cuenta que la textura que agregues impactará en toda la pantalla. Por eso, en este caso, los colores del arco iris se van a visualizar directamente en nuestras uñas cuando nos movemos en cada parte de la pantalla. Así como este ejemplo. Creo que lo vas a entender mejor cuando cambiemos la opción de Color Background. Date cuenta que en toda la pantalla aparece el arco iris. Y mira cómo se pintan las uñas. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Para este caso, usaremos un GIF para generar un efecto entretenido. Descargaremos este arco iris simple. Lo guardamos. Ahora vamos a cualquier editor online que convierta GIF hacia JPG. Esperaremos un rato. Y tendremos nuestros archivos en formato zip. Acá contendrá los archivos independientes JPG. Regresemos a Lens Studio. Nuevamente tendremos un proyecto en blanco. Y vamos hacia Asset Library. Y buscaremos Nails Tryon. En el video preview veremos un ejemplo más completo. Con más efectos visuales. Al abrir la composición del efecto, podemos ver que existe una estructura similar. Con la diferencia que tendremos partículas exclusivas para las uñas. Estas comenzarán con el nombre GPU. Buscamos nuevamente Nails Tryon. Y nos daremos cuenta que ha cambiado su estructura. Y si vamos hacia Partículas y luego hacia Tiles. Veremos la textura principal. De hecho, más abajo encontraremos las partículas. Por el momento vamos a ocultarlas y nos quedaremos solo con Tiles. Y agregaremos nuestra serie de imágenes. Aquí lo tenemos. Activamos el efecto Ping Pong. Y este es el espacio donde conectaremos nuestra secuencia de imágenes. Listo, acá lo tenemos. Y ahora activaremos una sola partícula. Y vamos a probarlo. ¿Qué tal se ve? ¿Te gusta? Creo que tiene un buen estilo. ¿Te imaginas qué otra textura o secuencia de imágenes usarías? Ponlo a prueba. Por último, usaremos Nails Tracking. Es decir, posicionaremos objetos en las uñas o cerca de estas. Para eso, agregaremos el elemento Nails Tracking. En Object Tracking, podemos cambiar la posición del traqueo con mucha precisión. Por ejemplo, usaremos Pinky Joint. Lo ajustamos para que quede bien. Ahora crearemos un nuevo material. Será Unleave. En estos momentos, usaremos otro GIF. Pero esta vez relacionado al fuego, a las llamas. Este GIF me parece bien. Convertiremos este GIF hacia una secuencia de PNGs. Usaremos este otro convertidor online. ¡Listo! Ahora importaremos la secuencia de imágenes, tal cual hicimos con el ejemplo anterior. En Unleave, activaremos el Base Texture. Y aquí agregaremos nuestra animación. Nos falta un paso adicional. El Blend Mode lo cambiaremos hacia Normal. ¡Perfecto! Lo que haremos ahora será replicar esta misma técnica en las demás uñas. Ahora sí, ya tenemos todo. ¡Vamos a probarlo! Acá están. ¿Te imaginas controlar este juego por la voz? Me imagino indicar Enciéndete o Apágate. Y que esta secuencia de imágenes se activen. En fin, existen muchas maneras de utilizar Nails Tracking y también Nails Trayon. Regresamos con otro tutorial de Lens Studio. Y esta vez quiero mostrarles una plantilla que me ha llamado mucho la atención, tanto por su funcionalidad y su gran capacidad de mostrar productos interactivos. Ya sabes que estoy sacando una serie de videos sobre e-commerce utilizando Realidad Aumentada. Y este tutorial cae a pelo. Hoy haremos un probador virtual de lentes. Por supuesto, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Como siempre te digo, tenga actualizado tu programa de Lens Studio, pues siempre darán plantillas actualizadas o nuevas, como esta. Esta plantilla se llama iWord Trayon. Entramos. Si quieres conocer de manera profunda esta plantilla, te recomiendo la documentación que proporciona Lens Studio. En verdad es bien completa. Ya en Lens Studio, vamos a repasar los puntos importantes. En FaceFX está el Glass Removal. Es una tecnología muy relevante que permite desaparecer los lentes si es que tienes uno. En la librería encontrarás esta información. Ya en esta plantilla no tendrás que hacer nada, porque ya está implementado. En dicho FaceFX, también están las propiedades que embellecen el rostro. Luego tenemos la cámara 3D Background, que hará el efecto relacionado a blurrear el fondo. Cuando no detecte el rostro, el fondo se difuminará y solo estarán los lentes en el aire, como flotando. Le da un efecto interesante. Luego está el 3D Try-On. Este contendrá los lentes que vamos a probar. Después encontraremos la máscara facial, donde pondremos los lentes. Y otro detalle relevante es el UI. Es decir, contendrá el carrusel de los modelos 3D. Bueno, ya creo que hablé mucho. ¡Vamos a probarlo! Acá tenemos a nuestro primer lente flotando en el aire. Mira el fondo, todo blurreado. Detecta mi rostro y vemos nuestro primer lente. Me gusta el material de los cristales. Se ve muy bueno. Vamos a probar los otros lentes. ¿Qué te parece? Me gusta. Ahora pondremos nuestros propios lentes. Para hacer eso, usaremos nuestro querido Sketchfab. Aquí buscaremos con la keyword glasses. En realidad, hay varios modelos que podemos descargar. Usaré este modelo. Buscaremos otro tipo de lentes. Y haremos lo mismo. ¡Perfecto! Regresamos hacia el Lens Studio. Ahora mismo vamos a importar nuestro primer lente. ¡Listo! Lo subimos dentro de la jerarquía MainBots. Tenemos que ajustar su escala. No te olvides de acomodarlo. Ajustalo para que se vea bien. En estos momentos, iremos hacia Template Controls. Luego entraremos a Switching Items. Acá estarán los objetos del carrusel. Seleccionamos nuestro modelo 3D y lo arrastramos hacia este apartado. De esta manera, estaremos conectando el nuevo lente a Altarrusel. Mira cómo funciona. Ahora importaremos el segundo modelo. Lo subiremos en la jerarquía del MainBots. ¡Genial! No te olvides de acomodarlo. En Switching Items, conectaremos nuestro nuevo lente en el segundo espacio del carrusel. ¡Ya está! Así quedaría. Finalmente, vamos a hacer algunos ajustes en diseño. Como dije al inicio, me gustó bastante el material de los cristales del lente. Por lo que lo vamos a usar. Tan solo hay que buscar el material. Y vamos a reemplazarlo. Para nuestro segundo lente, que tiene un diseño interesante, haremos lo mismo. Pero esta vez usaré otro material del cristal. ¡Quedó muy bien! Y ya por último, podemos cambiar el material del marco. En fin, experimenta todas las opciones de trabajo. Y antes de probarlo, tenemos que crear sus propios iconos. Para que la experiencia sea más vistosa. Hay varias opciones para hacerlo. En mi caso, haremos algo fácil. Tomarle un print y listo. Agregaremos nuestras dos imágenes en Lens Studio. Luego, buscaremos la opción de carrusel. Acá lo encontramos. Y es aquí donde haremos el cambio. Tan solo arrastro mis imágenes aquí. Y aquí. Listo. Ya tenemos todo. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué te parecen mis nuevos lentes? Y este otro lente, ¿qué tal? Genial, ¿verdad? Se ven muy buenos. Imagínate lo que podrías hacer si creas tus propios diseños para tu marca o para tu cliente. Sería una gran experiencia. La plantilla facilita todo el proceso y te permite solo centrarte en el diseño 3D. Ahora que ya sabes crear dos experiencias interesantes de realidad aumentada, ¿qué te parece si vamos a juntarlas? Sí, crearemos un solo lente de Snapchat uniendo los dos tutoriales. Para hacer eso, entraremos al archivo donde creamos las uñas. Ordenaremos la experiencia. Sombreamos todos los elementos que estén relacionados con la cámara ortográfica. Hacemos clic derecho y exportamos el objeto. Le pondremos un buen nombre a este archivo. Como verás, en la carpeta tenemos el archivo con la extensión ISO. En estos momentos abriremos el otro archivo de Lens Studio. Y es aquí donde importaremos nuestro elemento ISO. Este comenzará a instalarse y tendremos los archivos exportados en este otro proyecto. Vamos a cambiar el video preview para que te des cuenta. Y acá lo tenemos. Genial. Ahora sí, vamos a probarlo. ¿Qué te pareció este proyecto? Si quieres que te explique otros detalles de esta experiencia, ya sabes qué hacer. Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.